Los años han pasado, y los inmortales siguen arrasando, sobre cielo, tierra y mar, pelean por su conquista, hasta el final, la batalla es su destino, han perdido algunos, pero su fuerza es igual. Se desapó el misterio y tiembla muy, llegó el hombre que hace bailar a la guerra, haciendo así raperos, piensen, no, no vayas despertar, ni lado mal, se desapó el misterio y tiembla muy, llegó el hombre que hace bailar a la guerra, haciendo así raperos, piensen, no, no vayas despertar, ni lado mal. Ustedes son como Japón cuando atacó a Hawái, me enfrentaron a un gigante, mi nombre es Sai, es Y al Mero Mero, el rey del dembo, y nadie me lo niega, que eres Neo, drumlines con tu flow, just let me know, I'll make it yours, hazte la vuelta y respire profundo, pídele a Dios que no te vaya a hundir el puyo, yo le huyo a los cantantes baratos, gángster de estudios que solo hacen garabato, gritando en el micrófono, hablando bajas, que cuando yo los miro ellos no hacen nada, están comprometidos a mi, a muerte, quieres alarma de esta, pues vente, hey yo hierba, calma la lengua, no soy yo el que habla de tus padres, cruceta. Se desapó el misterio y tiembla muy, llegó el hombre que hace bailar a la guerra, aun siendo así rateros, cien segundos no vayan a despertar, aun siendo así rateros, cien segundos no vayan a despertar, mi lado mal, se desapó el misterio y tiembla muy, llegó el hombre que hace bailar a la guerra, aun siendo así rateros, cien segundos no vayan a despertar, mi lado mal. Soy como Judas, Jesucristo, mientes y lo has visto, hay que hablar preciso y entregar el veredicto, hey yoquila, no me puedes ignorar, mi presencia te mantiene bien quieto, pa. Yo lo vi desde que te conocí, que el talento estaba ahí, pero yo te pulí, hablas de la fama que daba, Max tu no eres nada, sin la flota tu no tienes pana que valga, en trayectoria te falta producciones que salgan, una vez ahí podrás hablar de batallas, te cree Dios repartiendo todo el pan, que haces con el templo clan, te le diste vuelta a tu propio ser, vendiste el alma al diablo pa poder vender, si el templo te diera, que digiera, no eras a tu el gran que y la balacera. Se destapó el misterio y tiemblan hoy, se fue el hombre que hace bailar a la guerra, aun siendo así rateros, cien segundos no vayan a despertar, mi lado mal. Llegó el hombre que hace bailar a la guerra, aun siendo así rateros, cien segundos no vayan a despertar, mi lado mal. Llegó el hombre que puede, puede hacer que las llales lo muevan, pero si se detienen, es cuando desayunó competichan. Llegó el hombre que puede, puede hacer que las llales lo muevan, pero si se detienen, es cuando desayunó competichan. Se destapó el misterio y tiemblan hoy, se fue el hombre que hace bailar a la guerra, aun siendo así rateros, cien segundos no vayan a despertar, mi lado mal. Ustedes son como Japón cuando atacó a Hawái, despertaron a un gigante.